La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid ha inaugurado este año su curso académico con la primera conferencia Tomás y Valiente. Inicia así un ciclo dedicado al que fuera uno de sus más ilustres profesores. Era una deuda que tenía la facultad. El profesor Tomás y Valiente fue muchos años, acabó su carrera académica, de hecho aquí, también su trágica muerte sucedió aquí. Pero sobre todo son sus valores, los valores que él representa como profesor, como académico, los que queríamos de alguna forma mantener en esta conferencia, que procede además de una iniciativa de los propios estudiantes en la Junta de Facultad. La primera conferencia corrió a cargo de Paolo Grossi, magistrado del Tribunal Constitucional Italiano y amigo personal de Tomás y Valiente, que desgranó las claves del proceso constitucional italiano y de su carta magna. La idea es que haya todos los años una conferencia, normalmente al principio de curso, no necesariamente, donde un especialista en el mundo jurídico, uno de los mejores especialistas en el mundo jurídico o en el mundo politológico, nos pueda inaugurar el curso o simplemente dirigirse a todos nosotros. Con el ciclo de conferencias Tomás y Valiente, la Universidad Autónoma de Madrid rinde homenaje a una figura decisiva en la historia de la España contemporánea. Gracias por ver el video.